¡Suscríbete al canal! Hace varias funciones, hace varias cositas que Alfonso nos va a enseñar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues mira, tiene varias funciones. Este es el... Este es una. Se puede hacer como... Con turbinas. Y se puede levantar esta parte de las llantas y queda como un roadster. O lo podemos levantar como por completo y queda como un monster truck. Es el auto-pimp. Y tiene una función de escape para cuando intentan atacar las Kabuki Twins. Y entonces llega para el mar. Y también tiene... Mira si están aquí. Dispara. Y salió volando el misil. Pero ahí tiene misiles. Lo chido es que el empaque trae 80 mil repuestos de eso porque siempre nos pasa que los perdemos todo. ¿Verdad? Incluso en plena armada. Sí, exacto. Se nos pueden perder armando este modelo. Y viene con varios personajes. Vienen Robin, ya disfrazado. Batman y las gemelas Kabuki. Y aquí las tenemos. Y Man Bat. Y Man Bat. Ahora vamos a armar esta chulada, esta maravilla. Así que vamos a darle... Vamos a darle, ¿no? A ver. Vamos a darle, ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Y pues sí, nosotros nos despedimos. Muy felices por haber jugado con este Lego de Batman, que está padrísimo. Nosotros nos despedimos. Estuvo conmigo hoy Alfonso. Hola, nos vemos Marisol. Y pues yo soy Marisol, como lo acaba de decir mi cariño Alfonso. Nos vemos en el próximo jugando con de juegos, juguetes y coleccionables. Hasta la próxima.